Acabamos de tener una reunión con todos los rectores de lo que se llama el sistema universitario estatal. Teníamos en la agenda dos temas principales, un tema puntual, coyuntural, que es la política de gratuidad, que por un cambio legal, estipulado en la ley 2155, han existido algunas confusiones y era brindar claridad sobre ese tema. Y el segundo, cómo vamos a unirnos, cómo vamos a trabajar juntos el sistema universitario estatal y el ministerio para los aumentos sustanciales en la cobertura de educación superior. O sea, para ver cómo las universidades que pertenecen al SUE van a contribuir a esa meta de los 500.000 nuevos jóvenes ingresando a la educación superior en el cuatrenio. Hay un debate público incipiente, todavía no consolidado, sobre lo que va a pasar con el financiamiento de la educación superior pública, en particular las universidades públicas, el año 2023. Y que básicamente nada se ha hecho, dicen algunos, yo quiero hacer la siguiente claridad. Primero, que en un reajuste que se hizo del presupuesto para el año 2023, nosotros llegamos a… o se tomó la decisión mejor de aumentar los recursos que van al sistema universitario estatal, el IPC más 5 puntos porcentuales, que es el aumento en términos reales, esto es desviado de la inflación, más alto en la historia, eso equivale a casi 220.000 millones de pesos. Ese es un primer punto. El aumento a los recursos que van a las universidades públicas fue IPC más 5 puntos porcentuales, 220.000 millones de pesos en números redondos. El segundo también en un ajuste que se hizo al presupuesto de 2023, aprobado en el Congreso en el mes de octubre, se aprobaron 300.000 millones adicionales para lo que se conoce como fomento, esto es para infraestructura, investigación, extensión, para las otras actividades, no las rutinarias, sino las actividades que se hacen en los marcos de la inversión, que hacen las universidades públicas, 300.000 millones de pesos adicionales. El Plan Nacional de Desarrollo está siendo discutido en este momento en el alto gobierno, ahí hay un artículo que hace que ese aumento de 5 puntos porcentuales se extienda en el tiempo, antes de tener la reforma a la Ley 30 del año 92, que va a su vez a fortalecer financieramente las universidades públicas. Esa reforma no se ha presentado porque está en un proceso de socialización que la sociedad civil pidió. Apenas lo terminemos, en un mes largo vamos a presentar ya el borrador de esa reforma, no queremos anticiparnos a ese proceso. Pero a veces los funcionarios tenemos esta manía de estar en modo rendición de cuentas todo el tiempo, pero toca, y toca decir que los recursos a las universidades públicas sí se han aumentado, se han aumentado sustancialmente. Se hizo desde el ajuste al presupuesto 2023. Nosotros vamos a tener una reunión con el señor presidente y los rectores de las universidades, es el día jueves. Y ahí vamos a discutir otro tema adicional, y es los recursos que se van a incorporar para la educación, en este caso para la educación superior, en la adición presupuestal que se va a llevar a Congreso en el próximo mes de febrero, que van a ser cuantiosos. Ahí veremos cuántos van a ser, y el señor presidente hará el anuncio correspondiente. Esa meta de 500 mil cupos tiene varios ejes. Uno es este, el fortalecimiento financiero de las universidades públicas, pero hay otros. La reforma al ICETEX es uno de ellos también importante. La consolidación o fortalecimiento de la misma política de gratuidad de la que hemos hablado. Con las universidades, además de este aumento de los cupos, tenemos una estrategia de regionalización, porque nosotros queremos que los 500 mil cupos no sean en los mismos sitios de siempre, sino que lleguen a aquellas regiones de Colombia donde las coberturas de educación superior están muy por debajo del promedio nacional, que como ustedes saben está por el lado del 53%. Se va a trabajar también con el SENA y con el ESAP, con la ESAP en estrategias diferenciadas para que ellos aumenten los cupos. Hay una estrategia allá que contempla unos pilares. Yo quiero pasar ahora al tema de gratuidad. La dificultad que algunos han conocido se origina en un artículo de una ley, el artículo 27 de la ley 2155 del año 2021, que cambia el instrumento de focalización. Antes se decía acceder a la política de gratuidad, quienes pasen, por supuesto, los requisitos de admisión, y estratos 1, 2 y 3. Ahora se cambia por SIDBEN 4, o sea, la clasificación socioeconómica es distinta. Lo primero que dijimos y algo que le transmitimos a los rectores de las universidades es esto aplica solamente para los nuevos. Los estudiantes que ya estaban matriculados de segundo semestre hacia adelante van a seguir porque ya tienen un derecho adquirido. Es un primer punto. Solamente para los nuevos, ahí es donde se presenta el problema. Lo que le dijimos ahora a los rectores es matriculen todos los estudiantes. Vamos a dar una instrucción para que los recibos de pago, por si alguien tiene que pagar, esto es, alguien que estaba en estrato 1, 2 y 3, pero por alguna razón la clasificación socioeconómica, según la clasificación económica queda por fuera, esos recibos de pago se ciendan hasta el 31 de marzo. Para que en estos 60 días los estudiantes puedan entrar a un portal que el Departamento Nacional de Planación está facilitando, soliciten la encuesta de clasificación socioeconómica, y vamos a hacer un plan de choque porque sabemos en qué municipios se están concentrados esas demandas, y vamos a tener de aquí al 31 de marzo resuelta la clasificación socioeconómica así todos pueden acceder a la gratuidad, todos quienes tengan derechos según los requisitos legales de la 21.55. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con los rectores concertadamente, vamos a hacer ese plan de choque, vamos a reiterar que la política de gratuidad sigue vigente. Hay un debate, y ese no se ha concluido en el Congreso de la República, para universalizar la política de gratuidad, esto es no amarrarla a un criterio de focalización, es un debate que estamos dando internamente, es un debate que implica consideraciones interesantes, incluso desde un punto de vista ético de la educación superior, porque si uno cambia los requisitos de admisión, podría traer a la educación superior a alguien de estrato 5, digamos que entra y puede desplazar a alguien de estrato menor. ¿Cómo vamos a hacer eso? En una nueva conceptualización de la política de gratuidad, es todavía una pregunta abierta. Entonces, es darles un parte de tranquilidad a los rectores, a la sociedad, a los jóvenes y las jóvenes en Colombia, de que esto no va a crear traumatismos, vamos a dar un compás de espera de 60 días, trabajamos con el Departamento Nacional de Planación, va a haber un plan de choque, ya los rectores tienen la instrucción, vamos a hacer la claridad de que los antiguos no tienen ningún problema y para los nuevos operarán las nuevas reglas de juego. No, la política que se le da a los jóvenes en Colombia es la que hemos dicho desde el primer día, a mí me hicieron esa pregunta, desde que yo entré aquí, y es, hay otros mecanismos distintos de acceso a la educación superior, incluida el fortalecimiento de la gratuidad, incluido, por ejemplo, los fondos territoriales, que las entidades territoriales pueden tener acceso a recursos de becas o de subsidios a la demanda para la educación superior, como lo hace, por ejemplo, Bogotá con jóvenes a la U, en el presupuesto bianual de regalías, les vamos a permitir a alcaldes y gobernadores que financien también becas de educación superior. Es difícil hacer un cálculo en este momento porque es estratos 1, 2 y 3 actuales que quedarían por fuera de la categoría D, que creo que se llama, la que excluye, y eso habría que mirar las bases de datos estudiante por estudiante, es un cálculo que habrá que hacer. Yo espero que no sean muchos, y sobre todo si son los nuevos donde se presenten estos problemas, pero estamos matriculándolos todos por ahora para que no haya traumatismos inicialmente. Un resultado de esta reunión y de la articulación con el DNP es que podemos ofrecer como una alternativa el pre-registro, y esto posibilita que las personas que están enfrentando alguna situación para matricularse adecuadamente puedan acceder a esa posibilidad y de esa manera surtir todo el proceso. Entonces, eso es un resultado de esta conversación, de esta articulación, y que va a tener un impacto positivo para muchas y muchos estudiantes que estaban enfrentando retos previamente. Al final lo tratamos, pero como un reto de cada institución, no como una política deliberada del Ministerio. Cada una de las instituciones tiene los retos. Lo que planteamos fue un ejercicio que hizo el sistema universitario estatal, un ejercicio que éramos hipotético en el sentido de que si ellos quisieran aumentar en 125 mil cupos, cuáles serían los recursos necesarios en parte para pagar por nuevos profesores. O sea, nuevos profesores se necesitan y la política de los 500 mil cupos tiene en cuenta eso y por eso estamos hablando de esa reforma a la ley 30 del año 92 que llevaría nuevos recursos. Primero, yo creo que vale la pena aclarar que el SENA sí es una institución de educación superior. Eso es algo que el país conoce y sí lo es y puede sumar a los 500 mil cupos y tendría que sumar. Incluso a veces esta distinción entre educación universitaria y educación tecnológica a veces es antipática y en el mundo se está diluyendo, la verdad, en los debates nuevos sobre educación superior. Lo otro, yo creo que uno tiene que ser capaz de separar los debates. Ya dijimos, los recursos están aumentando. Hay algunos que hacen unas cuentas que son en el fondo cuentas históricas de qué pasó con el acto legislativo 01 del año 1999 que de alguna manera desligó los ingresos corrientes de la Nación, del Sistema General de Participaciones y si hubiera sido de la otra manera, entonces son 217 billones. Pues eso es muy bueno para un debate político, es una deuda histórica que uno puede cuantificar de esta manera, no sirve para nada en la discusión actual. En la discusión actual estamos enfocados en mirar hacia adelante y ver cuáles son los recursos que se necesitan para aumentar los cupos. Ganas de joder. Hemos trabajado juntos, recogimos en buena medida la propuesta que hizo el Sistema Universitario Estatal, la estamos ajustando en el margen, la vamos a hacer compatible con la planeación fiscal de mediano plazo del país porque todos saben que los recursos son finitos y compatible con la meta de los 500 mil. Eso fue como el centro de la discusión que tuvimos hoy. Hay poblaciones que son sujetas de especial protección constitucional, por ejemplo, víctimas del conflicto que sin ser cipinizadas tienen acceso a la educación superior. el ICETEX tiene un conjunto de fondos a los que se puede acceder, de becas para la educación superior también. Por eso hemos trabajado en el contexto del ICETEX, para que pasen dos cosas, para que las tasas de interés de los nuevos estudiantes tengan IPC como tasa de interés, o sea, tasa de interés real igual a cero y para quienes ya estudiaron tengan una tasa de interés razonable en un contexto de altas tasas de interés e inflación. Esto es para garantizar el acceso más allá de la población sinvenizada. Por eso habla de los diferentes ejes de esta política. Estamos promoviendo que las entidades territoriales también puedan confinanciar o coayudar en estas políticas de acceso. Es una política pública en general. La política de reactividad beneficia hoy aproximadamente 750 mil estudiantes. De eso va a haber un porcentaje menor, yo podría decir, y estoy especulando un poco porque no tenemos la cifra, porque habría que cruzar los dos instrumentos de focalización. Que el 5, 6, 10% a lo sumo podría tener algún tipo de problema, no incluso menor, porque estos son 750 mil, son todos los semestres, estos son los nuevos. Y los nuevos podrían ser 7, 8 mil y de ellos un porcentaje menor. Yo creo que son a lo sumo 2 mil, 3 mil estudiantes quienes enfrentarían esta dificultad. A lo sumo. Haciendo así una cuenta rápida. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces no hay ningún problema, se van a matricular todos, vamos a dar un compás de espera, vamos a hacer una política de choque, se va a resolver su situación, se va a calcular el SISBEN y ahí aplicaremos la política de reactividad como corresponde. Yo solamente tengo un reporte, yo estuve el fin de semana en Ipiales, en un consejo de ministro que tuvimos allí y hay aproximadamente unas 6, 7 sedes educativas afectadas directamente, involucran casi 500 estudiantes y entre las decisiones que hablamos con gobernadores y alcaldes que estaban presentes era quizás en esta región aplazar o suspender el inicio de la jornada escolar una semana, dependiendo de lo que está ocurriendo. Ahí está nuestra gran preocupación en el suroccidente de Colombia. Más que en duda de esas 600 escuelas teníamos unas inversiones de infraestructura, en general estamos trabajando con los secretarios de educación y el parte que tenemos es de tranquilidad. No hemos tenido informes en secretarías que nos digan aquí tenemos un problema agudo para el inicio de la jornada escolar. Estamos también trabajando de manera articulada con todas las entidades territoriales, recuerden que son 97 y el programa de alimentación escolar para que el PAE empiece a tiempo en todos los lugares de Colombia que también es un desafío que tenemos como sector, es muy importante. La reforma en los artículos 86 y 87 incluiría o incluiría de manera más clara las universidades públicas de lo que se conoce como la red TTU para que ellos también puedan acceder a recursos centralizados la clave de la reforma de esos artículos está en dos parámetros, el primero el aumento de la base de los recursos que van a las universidades, cuál va a ser ese aumento y el segundo la distribución y como es una distribución un poco más equitativa de la que ha sido históricamente después de la primera foto que se tomó hace 30 años en eso es lo que estamos trabajando y también en aumentos adicionales a la base presupuestal por dos rubros, el primero los temas de fomento de infraestructura y el segundo lo que se conoce como el artículo 1279 que son los puntos que los profesores consiguen por publicación que eso tenga un financiamiento adicional a los recursos que históricamente se han asignado a las universidades. Esa es la conversación que tenemos con el SUE y en las mesas de trabajo. ¡Gracias!